La capital colimense continúa repuntando en hechos delictivos, pues tan solo en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre se cometieron 23 delitos que tienen que ver con drogas y portación de armas, esto de acuerdo con cifras del gobierno de Colima. Respecto al tema de delitos contra la salud ocurrieron 20 casos y respecto a la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fueron 3. En el municipio de Colima se concentraron 15 de los 23 casos, en el municipio de Tecomán fueron 7 y en Manzanillo solo 1. Esto refleja que la capital, pero sobre todo la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, sigue con la dinámica del incremento en la ola de violencia y la disputa de los grupos del crimen organizado, lo que ha sumado el récord histórico de homicidios en este año 2022 con más de 820 homicidios dolosos. Carla Solorio, Meganoticias.